Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas saludando cordialmente a Freddy Fuenmayor, quien es activista antitaurino. Lo hemos invitado cordialmente para que nos dé a conocer las diferentes acciones que se están tomando en referencia a esta resolución del Consejo Metropolitano de Quito, en donde, lamentablemente, no acogiendo el mandato de la consulta popular, se han aprobado ya estas malhadadas corridas de toros, en donde lamentablemente el animal es el que sufre. Bienvenido, Freddy. Coméntanos cuáles son las acciones que ustedes están tomando. Gracias, Víctor. Primero te cuento, estuvimos presentes en la sesión del Consejo, ese día 18, si más no me equivoco, de septiembre, en el que supuestamente íbamos a escuchar de parte de los concejales una derogatoria definitiva, o sea, la desaparición de la Ordenanza 106, que es la Ordenanza Taurina. Lamentablemente las cosas no se dieron así de todos los concejales, solamente dos. Norman Wright y Dennis y Trujillo votaron porque no. El resto aprobó los cambios que se están dando en esta ordenanza para que, lamentablemente, la fiesta esta, la fiesta esta barbarie llamada Taurina, continúe en las fiestas de Quito. Pero no está dicha la última palabra. Todavía los movimientos antitaurinos abolicionistas no hemos dado la última palabra. Hay muchos grupos que están trabajando en su espacio, llamémoslo así, para evitar que esto se dé. Yo creo que la comunidad quiteña, porque recordemos que la gran mayoría de los quiteños votamos porque sí en la pregunta número 8, es decir, para que esta barbarie se acabe. De hecho, si me permites mencionar la pregunta, decía palabras más, palabras menos. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Se prohíban los espectáculos? Y si mal no recordamos esta pregunta, ganó, no es cierto el sí, no es cierto. Con más de 670 mil votos, con más de 100 mil votos de diferencia entre sí y el no. Así que la comunidad quiteña votó para que esta barbarie se acabe. De hecho, incluso hay que tomar en consideración que buena parte de ese voto no, no es un voto animalista, es un voto político. Es un voto en contra del presidente, en contra de su gobierno, en contra de su gestión, cualquier cosa de esas. Porque si la pregunta hubiese sido, ya no hay sencillamente un escenario que evidentemente no se iba a dar, pero pongámoslo por el momento, que la pregunta hubiese sido, la única pregunta que se iba tal vez enfocada en esto, ¿está usted de acuerdo en que la fiesta taurina desaparezca del país entero? El día de hoy seguramente ya no teníamos este problema, que termina siendo una vergüenza para la ciudad de Quito y para el país, ¿no? Porque es un grupo pequeño, minoritario, como ha sido reconocido por el lado taurino mismo, los que están exigiendo, los que están insistiendo, perdón, los que están insistiendo en que esto continúe. Bueno, pero de parte del activismo antitaurino, me parece que tampoco las cosas se van a quedar así, ¿no es cierto? No, no se van a quedar así, y esto es lamentable, porque mira, nosotros somos parte de un colectivo, digamos que somos un grupo humano de gente, hay varios movimientos, varias agrupaciones que trabajan en la misma línea, y de alguna forma todas, todos estamos fastidiados, por decirlo menos, molestos, porque los concejales se han ido encima de la consulta popular, y eso no puede ser así. La gente va a reaccionar en su momento, estamos seguros de que eso va a pasar, porque eso es una exigencia permanente ante quienes de alguna forma estamos, digamos que al frente de algunas de estas organizaciones, entonces es una exigencia de la comunidad quiteña para que se haga algo. Y claro, muchos de ellos están ya preparando cosas que, pues esperemos no lleguen a mayores, pero también es producto de eso, también habrá que hacer un examen de conciencia, sobre todo a los concejales. El pueblo de Quito dijo, basta, ellos tienen que obedecer, porque con todo respeto al mundo, pero son nuestros empleados, nosotros somos los que mandamos, el pueblo de Quito es el que manda, ellos están electos para trabajar por nosotros, por la mayoría, porque esa es la democracia. La democracia es la mayor cantidad de gente que decide sobre algo, en esa vivimos, en esa democracia vivimos. Así que las minorías, pues qué pena, tienen que adaptarse a lo que la mayoría... Ahora, Freddy, conocemos que tu activismo viene ya desde hace muchos años, coméntanos un poco sobre esto, te hemos escuchado en varios medios de comunicación, también en donde tú lideras programas ambientalistas, y queríamos, cómo no, conocer tu faceta como persona. Mira, el tema... yo fui, como suelo decir, una víctima de la tauromaquia, porque en aquellos momentos, sobre todo, pues esto lo digo ahora con vergüenza, mi madre es la que, pues, nos motivaba. Ah, tú te ibas a las corridas. Sí, lamentablemente íbamos todos los años, a una buena parte de las corridas, estábamos permanentemente ahí, y claro, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, la cosa es, digamos, que te empiezas a emocionar con la bulla que la gente, que los colores, que el grito, que el griterío, que toda esta cosa, el ambiente, como suelen decir, como que te empieza un poco a cautivar, en realidad. Y terminas embotándote de sensibilidad, porque eso es lo que pasa, estás embotado de sensibilidad, para no darte cuenta de qué es lo que está sucediendo con el pobre animal ahí en el centro. Claro, también es cierto, a veces tienes la oportunidad de estar más cerca del ruedo, a veces tienes la oportunidad de estar más lejos, pero sea como sea, las cosas tienen un espacio. ¿Y en ese espacio te diste cuenta que no cuadrabas en esto de la fiesta taurita? Yo creo que máximo habrá sido 12, 13 años que dijimos, no, no, esto ya no va. Claro, uno empiezas a reflexionar, empiezas a ver las cosas de otra manera, y dices, pues, no, esto no puede ser. O sea, ahí hay un maltrato innecesario al animal, es una barbaridad, y el resto para qué, para que estemos gritando ole, para que estemos aplaudiendo, para que estemos, ¿qué?, saltando por alguno de estos sujetos, que son los que en el centro de la plaza hacen, pues, añicos a un pobre animal, porque en realidad el arte de la tauromaquia es convertir a un hermoso animal en, pues, añicos, ¿no? Así es. Ese es el arte de la tauromaquia, convertir a un hermoso animal en prácticamente carroña. Aparte de que, pues, ahora en la disposición que da el Consejo Metropolitano, ¿sólo se va a permitir quizás después también asesinar al animal o no? Mira, la ordenanza supuestamente dice, porque ellos lo están tomando desde ese punto de vista, no va a dar la muerte al animal, se olvidan de que en la parte inicial dice prohibir los espectáculos. Entonces, supuestamente el toro, pues, no va a morir ahí adentro, porque eso tendría que ser así, aunque hemos escuchado también que hay alguna parte de la ordenanza en la que dice que si es que el animal está tan lastimado o está tan, qué sé yo, pueden darse un accidente, por ejemplo, en el que el animal se lastime una de las patas delanteras, por decir algo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo le sacan? Porque no puede morir el toro en el centro de la plaza, no puede morir. ¿Qué van a hacer ahí? Entonces, el toro, pues, saldrá primero puesto el, como es el arpón de la divisa, luego vendrá la puya, o sea, el picador hará lo suyo, luego vendrá el banderillero a clavar estos arpones, que usualmente son en tres pares, es decir, seis arpones, y luego, pues, el sujeto que dicen que es un doctor, a propósito, esto con cierto grado de ironía y chistes, si es un doctor, le dicen el doctorado de la tauromaquia, ¿no? Claro. Entonces, el tipo este ya no puede matarle al animal, pero tiene que hacerlo adentro, tendrán que hacer unos chiqueros. Así es. Y a lo mejor eso va a ser más cruel, porque, claro, va a ser no a la vista de la gente. Usualmente sucede que el doctor, no sé si da dos o tres a veces destocadas, y luego son cinco o seis descabellos, y hemos visto en cantidad de oportunidades, hace poco nomás estaban supuestamente celebrando una fiesta por la libertad. El toro se llamaba, irónicamente, libertad incluso, y al cual descabellaron más de ocho veces. ¿Te imaginas? Eso, adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Ahora, Freddy, queríamos también escuchar tu criterio en referencia, pues, a esta determinación ya del Consejo Metropolitano de Quito de dar paso ya a esta fiesta. Ustedes van a tomar acciones legales. Entonces, lamentablemente, se está legislando para una minoría minúscula que asiste a estos actos de barbarie y que, lamentablemente, pues, han sido escuchados por el Consejo Metropolitano. Bueno, el Consejo Metropolitano, lamentablemente, se ha ido por encima de la consulta popular. Y eso, pues, ya necesariamente no puede darse. No está dicha la última palabra. Reitero, hay varios grupos antiteurinos, abolicionistas, que están trabajando en varios aspectos y muy pronto conocerán qué es lo que se está haciendo porque la comunidad está, pues, molesta, exacerbada, está decepcionada porque, claro, ¿para qué hacemos una consulta popular si es que no se va a escuchar lo que dice el pueblo? Así que eso no puede darse. Eso no puede darse y, pues, las cosas, espero que no tomen tintes difíciles más adelante, ¿no? Pero eso será, de alguna forma, consecuencia de lo inconsecuentes que son o han sido los concejales de Quito, incluido el señor alcalde, que, lamentablemente, también le dio el voto porque esta ordenanza se cambie, se modifique, y no porque se elimine como así estaba previsto. Algo que se nos pasaba también para culminar esta entrevista es acerca de esta reina antitaurina. ¿De qué se trata eso? Mira, esa es una de las estrategias, si podríamos llamarlo así, de lo que hemos estado promoviendo últimamente. Que la reina de Quito, la chica que sea electa como reina de Quito, no asista. No asista al camal de Ñaquito, porque esa es una forma de avalar, de alguna forma, valga la redundancia, esta barbarie. Y, pues, el pueblo de Quito, ya dijimos que no, así que la reina de Quito que representa, de alguna forma, si es que representa algo, porque hay muchas personas que dicen que ella no representa absolutamente nada, bueno, si representa a algo, acuérdese, niña linda, que usted está, pues, de alguna forma ubicada en esa posición, representando a los quiteños, y la mayoría de quiteños no nos gusta esta barbaridad. Así que esperamos que todas las chicas que salgan electas, a ver, reina de Quito, señorita confraternidad, señorita simpatía, y, pues, no sé si una o dos más, no asistan a esta barbaridad. Marquen historia, nunca se ha hecho, así que ahora es momento de empezar a hacer las cosas con respeto hacia la naturaleza, porque recordemos también que tenemos una constitución que se le dio, o donde se dio, perdón, derechos a la naturaleza. Es una constitución realmente pionera en estos aspectos. El país tiene, digamos que, a los ojos del mundo, una visión especial. Tenemos una constitución verde y hay una propuesta como del Yasuní-Tete, que también tiene que ser escuchada por el mundo. Pero, asimismo, el mundo también está pidiendo que acabemos con la barbarie. Así es, ya conocemos ejemplos como Barcelona, en la cuna mismo de esta fiesta brava, que han prohibido ya las corridas de turos, y, pues, prácticamente acá simplemente debía emularse eso. Sí, la última corrida ya se dio en Barcelona hace una o dos semanas atrás, y está ya prohibido. A partir del año 2012 no hay más corridas en Cataluña. Así es como debemos seguir. Ese ejemplo debemos seguir acá. Y, pues, hay muchos ejemplos de México. Este mismo rato están, a pesar de que hay una, digamos que una tendencia lamentable, asimismo, de grupos minúsculos a mantener esta barbaridad, se está hablando también de que algunos sitios ya están hablando de la abolición. Y eso se está regando por todo el mundo. Así que, muy pronto, esperamos que lo más rápido posible, esta fiesta retrógrada, salvaje y bárbara, salga de nuestros territorios. Vamos a agradecer, amigos de Punto Noticias, a Freddy Fuenmayor, activista antitaurino, con esta reflexión de este colectivo que está, al momento, luchando para que el Consejo Metropolitano un poco se retracte de esta disposición de dar paso a las corridas de toros que, lamentablemente, en nuestras épocas, son algo ya anacrónico. Y nuestro respaldo también por esta actividad en contra de estas corridas. Gracias.